Música Son más o menos unas 70 mil personas vistas, beneficiadas con el apoyo de una sola empresa que es Nestlé. Hemos logrado contribuir con más de 2 millones de porciones de alimentos entre un plato de sopa, una taza de café, una porción de cereal para el desayuno. El inmenso apoyo que está dando a todas estas estrategias diseñadas para contener el tema del COVID es una muestra más de un trabajo unificado. Música Reaccionado a partir de nuestra propia realidad con una serie de decisiones y también con una serie de cambios a nivel nacional. Y uno de los más importantes ha sido el poder consolidar una red, tanto de cooperantes como países, como empresas que nos permitan hoy por hoy detener ciertas cosas, poder paliar otras necesidades. Música Hoy les anunciamos y vamos a empezar nosotros con la fundación Ayúdame a Vivir junto con el gabinete de la primera dama a decirles aquí tienen a su máximo patrocinador y es el país y es las empresas que nos están acompañando con esto. Música Para dotarles de alimentación, para dotarles de juguetes lúdicos, para dotarles de herramientas lúdicas y educativas, para dotarles de una que otra herramienta de entretenimiento, de más comodidad. Música